Música Bueno, aquí está Kike Neira y su banda ¿Cómo está Kike? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien ¿Y a qué se trata esto de grabar un cover de Luis Miguel? Es toda una experiencia Y sobre todo a Luis Miguel entendiendo que es un El tipo es un prodigio, ¿no? Un niño que parte a tan temprana edad Y con un manejo de su voz desde siempre Con una calidad que siempre fue muy notoria Entonces es un desafío en realidad Cantar e interpretarlo Y más aún si hay que llevarlo a un género Que se caracteriza por acentos que son distintos a la balada El reggae que tiene un acento Una cadencia distinta Pero ha sido un ejercicio súper enriquecedor Porque fue una experiencia, por ejemplo Interpretar la manera de componer de Juan Carlos Calderón Que era realmente un genio compositor Quien es el autor original de esta canción Claro Y como le decía Llevar la interpretación de Luis Miguel Su manera de cantar ¿Tú conoces a Luis Miguel? No, no, no ¿Y está al tanto él de este cover? Yo creo que a esta altura debe saber Porque yo pienso que él está bien atento A lo que está ocurriendo De hecho como que la serie Muestra esta nueva faceta de él De estar más cercano a lo que pasa con el público Lo que pasa en el entorno de él Dejó de ser elmético un poco Y ahora ha cambiado un poco su postura Me imagino que algo ha sabido ¿Y tú viste la serie? Yo vi la serie Pues viendo un capítulo de la serie Yo estaba preparando un disco de covers Sí Varias versiones de otros artistas Desde el principio de año Y viendo uno de los capítulos de la serie Veo el capítulo donde se cuenta la historia de la canción Culpable o no Y cuando la escucho digo Viajé en el tiempo Me acordé cuando yo estaba en el colegio Y dije Aquí hay una buena historia Una buena canción Que vale la pena rescatar Porque así como me pasa a mí Que me acuerdo de cuando La canción sonó hace 30 años Seguramente que si la saco Mucha gente va a pasar por el mismo proceso Y quienes son más jóvenes Van a descubrir una gran canción Que en algún momento pegó muy fuerte en Latinoamérica Y que ahora va a tener un segundo aire Con esta nueva versión de reggae Ha sido un ejercicio bonito Yo pensé que le iba a ir bien Pero lo pensé que le iba a ir tan bien Que iba a meter tanto ruido en realidad Me dio harto ruido sin duda Sí, sí, sí ¿Qué sentiste cuando Lionel Messi dijo Que escuchaba con Juana El grupo al que tú perteneciste? Bueno, es un orgullo realmente Que un tipo tan destacado en su área Como es el fútbol Sepa de las canciones que yo escribí Para esa época Es un gusto Realmente fue un Es como un cariñito que tiene uno Un estímulo para decir Un gran estímulo Bien, claro, claro Bueno, veamos culpable o no Culpable o no El clásico, vamos Profesores Vamos Quique Aplausos 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 Mientete, yo sé que no lo harás pues dicen la verdad, es una pena, siempre seguirás doliéndome, disculpame o no, ¿qué le puedo hacer ya? Mienteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénzeme, miénteme con un beso, que parezca mi amor, necesito quererte, páname o no. Mienteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, páname o no. Mienteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénzeme, miénteme con un beso, que parezca mi amor, necesito quererte, páname o no. Mienteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénzeme con un beso, que parezca mi amor, necesito quererte, páname o no. Mienteme como siempre, por favor miénteme, miénteme con un beso, que parezca mi amor, necesito quererte, páname o no. Mienteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, páname o no. Mienteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, páname o no. Muy buena canción, es bonita, es un clásico. Muy buena canción, profesores, los felicito, estuvo estupendo, señorita. Gracias, muchas gracias. Vamos a despedirnos de usted hasta la próxima semana, que esté muy bien y no deje visitar esta canción porque realmente es muy, muy buena y una gran versión de Kirchene Ida. Gracias. Realmente, espero que los otros covers sean igual. Sí, así vienen, así vienen, con alta fuerza. Que tenga usted una linda semana. Adiós. Adiós.